En 2021 me incorporo a un grupo de Facebook llamado Dailies Motorhome El mismo está orientado a la conversión, fabricación de nuestro sueño que es tener un Motorhome De ahí se desprende un grupo de WhatsApp Y ustedes dirán, otro grupo más de WhatsApp Bueno, este grupo es muy especial Porque la verdad, tocamos temas únicamente de la fabricación de Motorhome Y a su vez compartimos nuestras experiencias Y de ahí se desprenden muchas amistades Tanto así que se dio la oportunidad de compartir estas vacaciones con Oscar y Ana Que también son integrantes del grupo Lo cual tengo que decir que fue para nosotros un honor Que nos hayan permitido disfrutar con ellos las vacaciones Lo que sí hay que destacar La expresión de felicidad que Oscar demuestra en su rostro En cada una de las fotos que ustedes van a ver en el transcurso de estas vacaciones Las primeras dos noches en Catamarca Con Oscar y Ana Hicimos noche en el Parque de los Niños Lo cual les recomiendo porque está muy bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy común en la zona En este lugar uno puede apreciar la flora autóctona del Valle Central Es ideal para caminatas y ciclismo Ya que cuenta con bicicentas También uno puede acceder en vehículo particular o en excursiones Además cuenta con un mirador En el que se puede apreciar una vista panorámica privilegiada De toda la ciudad Te recomendamos hacerlo por la tarde para que te puedas llevar una de las mejores postales de la provincia. Al segundo día de estar en Catamarca, nos agasajan con una comida Lorena y Rodrigo, ellos también son integrantes del grupo Dailies, en el cual se sumó otro matrimonio también motorjonero, en el cual debo destacar que fue un privilegio el haber compartido con ellos esta comida. No sé por qué en algún momento mencionó que cada vez que vaya a Catamarca íbamos a tener asado gratis. Hay una afirmación y hay testigos que van a indicar que yo no estoy mintiendo, así que cuando vaya a Catamarca espero que cumpla. Tengo que recomendar el camping La Quebrada, que está a unos 6 kilómetros y medio de la ciudad de Catamarca y a unos 5 kilómetros del dique Jumeal. En el momento que nosotros fuimos el camping era totalmente gratuito, pero también tengo que destacar la atención del encargado del camping, la verdad que nos orientó, nos ayudó, el camping cuenta con baños, con duchas, se puede conectar a 220 y tiene una arboleda importante, ideal para el verano, la sombra, para muchos acampantes, motorjoneros, etc. Bueno, estamos acá con Oscar, él está en este momento haciendo fuego para hacer un asado, vean la casita que se ha hecho acá, esto creo que está mejor edificado que la torre Eiffel. ¿Algún comentario, por favor, de todo este tema? Ah, no, 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 no. ¿No tiene comentarios? No, muy a disgusto que lo hayas filmado porque es un secreto, ya veremos cómo arreglamos este tema materialmente. Es un secreto profesional. Es un secreto. Claro. Ok, ok. Bueno, veremos cómo se prende, en un ratito veremos, a ver si tenemos que asistirlo con un soplete. Ja, ja, ja. Ja, ja. No, 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 no.